Fablete es pueblo, loco. El cine presente, vamos arriba. Fablete es pueblo, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Lo extrañaba, hace tiempo que no estaba acá en el cine. Lo que pasa es que usted me abandonó. No, ¿cómo te voy a abandonar? Antes de entrar, ¿vieron la modita esta que tienen ahora los botijas de Hollywood? ¿Cuál de todas? ¿De no bañarse? Ah, dice, sí, para no gastar tanta agua. ¿Qué onda es eso? Ashton Pondache y Mila Kunis dicen que se bañan cuando se ven que están sucios. Increíble. ¿Vos te bañás cuando te ves? No, yo me baño, la verdad, de las pocas virtudes que tengo, es que me baño todos los días. Y no, y agradecer, ¿no? Las virtudes y agradecer que tengo la chance de hacer. ¿Tú, Loli, también te bañás todos los días? Sí, todos los días. ¿Hay gente que no se baña todos los días? ¿De mañana o de noche? Esa es una buena pregunta. Ese boom. ¿O las dos? En invierno o de noche, porque si te andas muy temprano, el cambio de clima te puede hacer mal al pechito. Si no, a mí en verano me gusta. ¿Y usted? ¿Y usted, Fablet? No, me baño todos los días. ¿Se acuerda que Maduro, era Maduro? No, no, era Chávez que decía que había que pegarse un bañito rápido de dos minutos. Sí, para no gastar. El Cosaco, el baño del Cosaco, ¿no? ¿Qué tenemos de cine, Fablet? ¿Sabés que tengo un estreno? El baño del papa. El baño del papa. Asociamos todo. Qué película divina. Qué película, no, qué peli divertida es la que se estrenó en estos días, ¿no? Se llama Free Guy tomando el control. Es una especie de Matrix, se me ocurría eso. Sí, Matrix, tiene algo que ver con Matrix, en donde tiene un actor que seguramente a Loli le va a encantar, que es Ryan Reynolds. Se llama Free Guy tomando el control. Sí. Es una película dirigida por John Levy. ¿Y de qué va esto? Ryan Reynolds... Qué buen actor. Es fachero, todo, hace todo bien, ¿no? Todo comediante. Es un empleado de banco en donde se percata a lo largo de la película que es parte de un videojuego. Increíble la propuesta. Lo agarran de rehén en un atraco al banco y ahí se da cuenta que puede ser parte del juego y se convierte en una especie de superhéroe. Ryan Reynolds, que es el de Deadpool, que, bueno, encarna a este... Se convierte en una especie de superhéroe, muy divertida la película, en donde la acción no falta. Es una película, ojo, no, no. Ay, qué horrible. Amas dice, no me puedo morir, no me puedo morir, lo atropella en los coches 80 veces. O sea, tiene una mezcla de Deadpool, me hizo acordar a Matrix también. Deadpool es muy... Deadpool es muy divertida y muy irónica. Es una mezcla de bizarra con... Sí, sí, sí. Sí, pero digo... Es muy divertido. Es ser parte de una especie de The Big Brother también en la película. Digo, es un entretenimiento. No piense que van a ir a ver algo de Hitchcock, ¿no? Ah, pero es divertido. Se van a divertir. Y además tiene, por lo menos para mí, un descubrimiento increíble que es Taika Waititi. Que es... Taika Waititi es el de Jojo Rabbit, la misma película... Es el director de Jojo Rabbit, es el que hace de Hitler. Bien, bien, bien. Y es el que hace también detrás de la... ¿Qué hacemos detrás de las sombras? Que es una película en joda de vampiros que es imperdible que la tienen que ver. Y Taika Waititi, además, está en esta peli y está muy buena. Repito, si querés ir al cine, tenés una peli que te vas a divertir que se llama Free Guy, tomando el control con Ryan Reynolds como protagonista. Y Taika Waititi, que se come la peli. Sí, vayan, se van a divertir, se van a divertir. Obviamente que se van a divertir. No tengo cartel. Ah, tomate, venga, no voy. Somos tremendo equipo. Ahí está. Vamos entonces con lo que hay en streaming también, entonces, porque también hay cosas interesantes. Pero acá te voy a dar un ejemplo de una película que pierde muchísimo al verla en la tele, ¿no? Me refiero a Dunkerque, la película dirigida por Christopher Nolan. No es lo mejor de Christopher Nolan, pero es una película impresionante. Es lo que es El Retiro, las fuerzas aliadas de esa playa, Dunkerque. Parece que realmente, hablábamos de videojuegos recién, Manga, pero esto también es como, no es un videojuego, es como estar realmente, estar allí en esa playa y esperar a ser rescatado. Es esa maniobra tan heroica de barquitos muy chiquitos, porque la playa esta era muy baja, tenía muy, ¿cómo se llama?, poca profundidad. Poca profundidad. No podían entrar barcos grandes para rescatar a los soldados y entonces cruzan barquitos de Dover de enfrente, de barquitos chicos, barquitos de Inglaterra, a rescatar a esos soldados que habían quedado varados en la playa de Dunkerque. Es como una matanza, porque pasaban los aviones y bombardeaban a los soldados que estaban allí esperando ser rescatados en la plaza. Pero te repito, es una película que pierde muchísimo al ser vista en una pantalla chica, no solo por la música, porque la música también es impactante, sino que Christopher Nolan la ideó para cine. Entonces la ves en tu tele, en el Panabox de 14 y realmente pierde muchísimo. ¿Sí te pareciera el Panabox de 14? No, por favor. Flor de tele. Pero es una película que realmente necesita de ello. Me gustó muchísimo. Repito, no es la mejor de Christopher Nolan, pero está en streaming, la podés ver en streaming. Es basada en hechos reales. Los franceses quedaron muy calentitos también porque ni los mencionamos y fueron parte de lo que fue este rescate. Nada más hablamos de los ingleses que cruzaron heroicamente en esos barquitos precarios, preciosos barquitos, no fueron tantos tampoco en la realidad, pero la película está muy bien. Creo que todas las películas que están amadas para pantalla grande, tenés que ir a la pantalla grande. Sí, pero eso le pasa mal. Hay algunas peores, por ejemplo, la que te voy a contar ahora, que también te la recomiendo, que es Operación Final, es una película del año 2018, es una película dirigida por Chris Weiss y tiene a Oscar Isaac como protagonista y al genial Ben Kingsley. ¿De qué va esto? Es justamente cómo el Mossad, combinado con equipos de investigación y espionaje israelí, consiguen dar con Adolf Eichmann que estaba escondido en Argentina. Adolf Eichmann también está basada en hechos reales. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Es ese comando que se forma a través de... Que le habían pasado el dato de que Eichmann se había rajado y se había escondido como tantos criminales nazis se escondieron en Argentina. De todo, albergado por el propio Perón, que tenía cierta simpatía con los nazis. Muchísimos nazis se escondieron tanto en Bariloche como el caso de Adolf Eichmann, que fue capturado en Argentina y llevado a ser juzgado a Israel en donde... Ana Arden, ¿no? Estuvo ayer presente en ese juicio que fue impresionante y en donde justamente Eichmann fue condenado. Pero lo que tiene interesante esta película, que allí el propio Oscar Isaac hace de uno de los que encuentra a Eichmann en Argentina, se da un diálogo que es un diálogo muy genuino entre los dos, en donde el propio Eichmann dice, lo de siempre, yo respondía a órdenes, yo no fui él, pero al final se descubrió que tenía mucho que ver con lo que fue la operación final y con lo que fue ejecución a judíos inocentes, fusilados de una forma realmente muy cruel. La peli, repito, está basada en hechos reales, está muy bien hecha, está, yo no sé, me quedó la duda porque aparece en Omnius y aparecen matrículas de chapas argentinas, si fue rodada en parte en Argentina o fue otra de la locación, eso no me queda claro porque la vi hace tiempo, pero le repito, entonces, operación final, película 2018, dirigida por Chris Waite, que tiene a Oscar Isaac como protagonista y al Oscar, al ganador del Oscar, Ben Kingsley. Fenómeno, otra bestia. En Gandhi. Otra vez, Gandhi, qué linda película. Bueno, todo lo lindo termina. La basofia, lo que no hay que ver. ¿Sabés lo que me llama la atención de la basofia que tengo para recomendarles el día de hoy? ¿Qué te gustó? Que es una basofia que originalmente del año 2014, era una basofia ya en el 2014, en el 2004, ya era una basofia, era malísima la película. ¿Te das cuenta si la reflejamos, si la traemos al 2021, en qué se convierte? En una mega basofia, en una mega basofia. Al cuadrado. Es una espantosa película, estas películas pueriles de guachos que están alzados, con las hormonas a flor de piel, que no tiene, es un disparate la película, se llama La vecina de al lado, The Girl Next Door del año 2004, es una película dirigida por Luke Greenfield, no sabemos quién cuernos es, que tiene a Emily Hirsch, que es muy mona, la rubia que la estamos viendo allí, y lo único que tiene, para, ¿no tiene? Para, déjame echar una cosa. ¿Viste otra, papá? No, 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 no. Matthew es un ambicioso joven de un instituto con aspiraciones a ser político en el futuro, se enamora de una chica de sus sueños, pero ¿sabes lo que pasa? Mirá qué guión original, ¿eh? La chica de sus sueños resulta ser, ¿sabes qué, manga, Loli? ¿Qué? Una actriz porno. ¡Oh! Claro, muy previsible. Sí, sí, espantosa la película. Ahora, ella una bomba. Así que, yo qué sé, no sé, ahí la tenés porno y además, ¿qué es eso? Bueno, pero pasa el rato. No, 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 no pasa el rato, yo la volví a ver. Es espantosa la película de la chica de al lado, así que, les repito, entonces, si quieren ver Free Guy en el cine, está muy bien, se van a divertir mucho con Ryan Reynolds, Dunkerque, flor de película de Christopher Nolan, media complicada para verla en pantalla chica, y esta que no tiene inconveniente para verla en pantalla chica, que es operación final con Ben Kingsley y Oscar Isaac, con lo que es el rescate y llevado a juicio de Adolf Eichmann, está muy bien. Así que, con esto, me despido. Y nos vemos, ¿sabes cuándo? ¿Cuándo? Y la semana que viene, cuando me salgo, no puedo.